El cáncer de cuello uterino siendo uno de los cánceres que causa mayor mortalidad en las mujeres y que tiene vacuna, vemos que aún todavía para el 2018 notificamos 48 casos confirmados de cáncer de cuello uterino, de los cuales 6 fallecieron. Y para el 2019, que es el año en el cual estamos corriendo, ya hemos diagnosticado 15 casos de cáncer de cuello uterino. O sea que si vemos las proyecciones para este año vamos a reportar más o menos 60 casos nuevos de cáncer de cuello uterino confirmado. Esto es un reporte que se hace al sistema de vigilancia, que se llama CIVIGILA. Los casos entran confirmados y nosotros le hacemos seguimiento desde la Secretaría de Salud para que las pacientes tengan un manejo integral en cada una de sus EPS. ¿Entre qué edades evidencia más esta enfermedad? El cáncer de cuello uterino empieza su pico más a partir de la edad adulta. Pero vemos que también las pacientes, entre más reciente, inician su actividad sexual, más frecuentemente deben hacerse la citología. Esa es una parte que hay que tener en cuenta porque el cáncer de cuello uterino está relacionado con la infección por papiloma, o sea que es una enfermedad de transmisión sexual. Y es importante también ver esa parte. Entonces, pues si las niñas inician relaciones sexuales a más temprana edad y tienen más parejas sexuales, eso influye en que tengan más probabilidad de que tengan cáncer de cuello uterino. ¿Qué tan juiciosas son las mujeres a la hora de practicarse este examen? La citología, que es el examen de tamizaje que tenemos por el momento, pues las mujeres son juiciosas en realizarse en el examen. La dificultad que tenemos es que no van a que le hagan el seguimiento y a que tengan el reporte de estas citologías. Y pues hay una diferencia entre las mujeres del área urbana y las mujeres del área rural. Pues las mujeres del área rural, por el acceso, pues ellas no son tan juiciosas en hacerse en la citología. Y actualmente debemos también tener en cuenta que en el POS está, en el POS, o sea que ya está dentro de la ruta de atención integral para cáncer y la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, está la tipificación del virus del papiloma a partir de los 30 años. Es un examen que se hace a las mujeres a partir de los 30 años para identificar si tienen papiloma. Si la mujer tiene papiloma, que son unos serotipos especiales, deben hacerse en citología. Si el papiloma le sale negativo, pueden esperar hasta 5 años, pero si le sale positivo, deben hacerse un seguimiento con citología. Una vez diagnosticado el cáncer en las mujeres, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El manejo está garantizado. Lo importante en el cáncer de cuello uterino, primero que todo es la prevención. El uso del preservativo cuando se tiene relaciones es una parte que va a favorecer de que no se presente el cáncer de cuello uterino. La otra es la vacunación. Vemos que el cáncer de cuello uterino es el único cáncer que tenemos por vacuna. La vacuna es gratuita, es a partir de los 9 a los 22 años, son dos dosis, están en el PAI, o sea, en el Plan Ampliado de Inmunización, que es una vacuna que es costosa, que se puede exigir en todos los puntos y los centros de vacunación. Y debemos insistir mucho en la vacunación, porque es realmente un cáncer que se puede prevenir con vacuna, con una parte que es también toda la sexualidad responsable y el uso del condón como medida de prevención para no tener infección por papiloma. ¿Qué aceptación ha tenido esta vacuna, sobre todo en los adolescentes en el departamento? Pues la cobertura de vacunación está baja en el departamento, porque todo lo del Carmen de Bolívar hizo que nosotros éramos pioneros. El departamento vacunó con papiloma antes de salir en el PAI, o sea, antes de haberse hecho obligatoria en el Plan Ampliado de Inmunización. Entonces, lo importante es volver a retomar esa iniciativa que tenemos de que todas las niñas de 9 a 22 años, veamos que es un grupo muy amplio de mujeres que se pueden vacunar con papiloma. Es una vacuna que es costosa, pero que está en el POS, que no hay necesidad de pagarla y que se puede exigir en todos los puestos de vacunación. Los casos de muerte por cáncer de cuello uterino en el departamento de Casanare, ¿entre qué edades han sido? Son mujeres jóvenes, el cáncer de cuello uterino, entre más joven empiece a dar sintomatología, es más letal, o sea, es más letal quiere decir que hay más mortalidad. Y la otra parte es que debemos insistir en la tamización, en que vayan las mujeres a hacerse en su citología y cuando ya tengamos la prueba de papiloma, esa es otra parte que va a ser muy importante para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. ¿Qué tan eficientes son las EPS en el tratamiento de estas mujeres? Sí, en las EPS es cuando ya la paciente es diagnosticada, ellos ya tienen su ruta de atención integral, entonces ahí está garantizada la atención y nosotros también desde la Secretaría procuramos de que esa atención sea sin barreras, que tenga una atención en centros especializados y que tenga un abordaje integral, porque la paciente debe tener un apoyo de su familia, pero un apoyo también de la parte psicológica, porque es una parte muy importante la parte y el apoyo psicológico que se le debe dar a estas pacientes. ¿Cuál es el mensaje para las mujeres y poder evitar estos casos? El mensaje es muy claro, el mensaje es a las personas que estén en el grupo de vacunación, vacunarse, vacunarse porque es una relación casi directa entre el virus del papiloma y el cáncer de cuello uterino. La otra parte es de tener una sexualidad responsable, insistirle a las niñas de tener responsabilidad responsable y el uso del preservativo como medio de barrera para disminuir la infección por papiloma. Y la otra parte es la tamización, es asistir a sus EPS para que tengamos una tamización, o sea, unos exámenes de forma oportuna para que el diagnóstico sea en las fases iniciales. Cuando ya veamos que el diagnóstico se hace en fase inicial, el pronóstico de estas pacientes es mucho más fácil de manejar que cuando ya el diagnóstico se hace en una forma tardía.